Ahora sí, podemos hablar de el cuerpo de Lincoln. Bueno, primero hay que recordar que Lincoln, el presidente Lincoln, Abraham Lincoln, fue asesinado en 1865 por el tipo aquel, el actor, John Wilkinson Wood, y fue asesinado en un lugar como este. Muy parecido físicamente a este. Aquí mismo, si se quiere. Pero era además un teatro parecido a este. Sí, sí, con los palquitos. Wilkins estaba más o menos allá donde está aquel señor. Levante la mano, ahí está. Arréstelo. Eso es la justicia rápida que queremos los argentinos. Ahí entró, ahí entró. Ahí se lo llevan. Déjense lo que van a, que no quiere matar a Lincoln. Menos mal que no es al revés, porque le sería un empleaje el hombre. No viste en la cárcel. Bueno, fue asesinado, digo, por el actor John Wilkinson Wood, que después saltó al escenario y ¿qué hizo, Dorio? Gritó, no, Mateo es boleta, gritó, que es una locución latina que significa así terminan siempre los tiranos, y salió rajando después. Como buen actor, después de asesinar al presidente Lincoln, que por cierto no estaba actuando, sino que estaba en un pánico también. Y veía aburrido incluso. Estaba mirando una obra que yo sabía cuál era, no sé. Y saltó al escenario para decir eso. Qué extraordinario. Bueno, no importa esto. El doctor Curtis fue encargado de hacer la autopsia, digo por pura formalidad, porque todos sabían de que había muerto. En realidad esa autopsia sirvió para que los elementos examinados, es decir, partes, las vísceras, supongo yo, y otras partes del cuerpo, fueran amparadas al Museo de Salud y Medicina de Washington. Sí, incluso todas las porquerías que utilizaron, una batita, bisturí, esas cosas que usan los asquerosos. Muy bien, el Congreso ofreció la cripta que hay bajo la cúpula como lugar de reposo para el cadáver de Lincoln. Esta cripta en realidad había sido construida para albergar los restos de Washington, pero la familia de Washington había decidido conservarlo allí donde estaba, que no sé dónde. Sí, en la residencia de la persona de Washington. Por eso la cripta estaba vacía. Sin embargo, la familia de Lincoln tampoco aceptó la oferta. Se había decidido que Lincoln fuera enterrado en Springfield, que es la capital del estado de Illinois, lo cual parece un despropósito estando como está Chicago en ese mismo estado. Pero hace la misma trampa siempre. En todas partes. Por ejemplo. Tallahassee es la capital de Florida. Tallahassee es en Florida, en vez de Miami. En California. Lo hacen para engañar incluso por razones estratégicas. Claro. Van a atacar la capital de Illinois. Exactamente, cuando los enemigos deciden atacar la capital, atacan Tallahassee y Miami se preserva ahí lo más fresca. Mientras que los rusos se van convencidos de que han hecho un gran daño. El caso es que para transportar el cuerpo, me refiero al cuerpo de Lincoln, hasta Springfield, eran como 2.000 kilómetros. Y hacía falta una técnica de conservación. Lo llevaron en tren. Sí, claro. Había buenos trenes ya en ese entonces. Y además, ¿en qué otra cosa lo podrían haber llevado al hombre que fue un ferroviario conspicuo? Exactamente. Muy bien. Durante la guerra civil, uno de los trabajos del gobierno había sido preservar los cadáveres de los caídos en acción en las mejores condiciones posibles para ser devueltos a sus familiares. Y esta actividad dio lugar a unas técnicas de embalsamamiento mediante la inyección de químicos. Inyección de químicos es un inciso extraño. Parece que a uno le inyectaran señores de guardapolvo. Acá te meto un laguasíes. A mi hermana le inyectaron un químico y le prendió. El caso es que estaban... había buenos embalsamadores. La primera patente de una técnica de estas que acabo de nombrar, data del año 1856 y pertenece a un señor Gaussalga. Un nombre muy extraño para un embalsamador. El cano Gaussalga, ¿no? Sí. Bueno, en pocos años muchas patentes prosperaron, ¿no? Para preservar a los muertos. El cuerpo de Lincoln fue embalsamado por Thomas Holmes con un líquido de su invención llamado innominata. Qué curioso que algo se llame innominata. No, es que al líquido le habían puesto otro nombre. Era innominata, una cosa de las monas. Sí, innominata... no, es innominata. Sí, sí, sí. Debe ser, porque innominata es una señora sin nombre, algo que no tiene nombre. Bien. Que era lo que se veía en líquido, ¿no? Holmes conservaba en su casa de Brooklyn muchos cuerpos embalsamados. Calcule. Trabajo atrasado. No era raro ver cabezas sobre los sillones de la casa. Este hombre, Holmes, murió loco. Menos mal que le funcionaba el líquido, porque si no hubiera sido un asco esa casa. Bueno, durante el viaje de dos semanas hacia Springfield, un millón de personas pudo contemplar el cuerpo de Lincoln. Junto al ataúd del presidente, viajaba el cuerpo de uno de sus hijos que había muerto tres años antes y que también había sido embalsamado. Cuando llegó a Springfield, el cuerpo de Lincoln fue transitoriamente hospedado en una bóveda a la espera de la construcción del mausoleo. Ahí, a esa bóveda llegó el poeta Whitman, y le dedicó algunos de sus versos a Lincoln. A Lincoln, sí, no, claro. Años después sucedió algo curioso, y esto es lo que queríamos contar. Todo lo que hemos contado hasta ahora no es sino un pretexto para contar lo que viene. Alguien se quiso afanar el cuerpo de Lincoln. Había un señor llamado Big Jim Kennery, que era un falsificador, falsificaba dólares. Lo hacía tan bien que era casi imposible diferenciar sus billetes de los oficiales. Eran tan exactos que el Tesoro Americano se había visto obligado a retirar de circulación los billetes de 5 dólares, porque eran, mejores eran los de Kennery, con eso le digo yo. Ahora bien, Kennery no trabajaba solo. Una parte importantísima de la falsificación la hacía su socio, el señor Benjamin Boyle, que era experto en la preparación de las planchas. Claro. Atención, ¿eh? Pero por desgracia para Kennery, la policía se había llevado preso a Boyle y había confiscado las placas. Entonces, el tipo desesperado, para continuar con una empresa tan próspera como la falsificación de billetes, no sabía qué hacer para que lo soltaran a Boyle. Y tuvo una idea verdaderamente demenciada. La idea era afanarse el cuerpo de Lincoln y pedir a cambio del cadáver, como rescate, la liberación de Boyle. Un cadáver por un falsificador. ¿Para qué? Para después seguir falsificando. Es una cosa totalmente loca. ¿Por qué no pide guita directamente por el cadáver de Lincoln? Y se evita todo el laburo de falsificación. No, él lo que quería era falsificar. Como Petrocián. Claro. Un rival de Petrocián le dice... Estamos hablando de Petrocián, un campeón de ajedrez del mundo. Campeón de ajedrez. Tigras Petrocián. Brillante. Dice, bueno, está perdido Petrocián, ¿por qué no suspendemos? ¿Acaso quiere hacer tablas? No, dice Petrocián. ¿Acaso quiere ganar? No, dice Petrocián. Entonces, ¿qué quiere? Quiero jugar, maestro. Que eso me dedico. Y entonces, este hombre lo que quería era falsificar, no quería hacerse rico. Claro, no, ciertamente. Esto, todo esto lo digo yo. El caso es que la idea que había tenido el tipo era esta. Me afano el cadáver de Lincoln y mando una carta. Señores de la cana, si no lo largan a Boyle, no le devuelvo el cadáver de Lincoln. Como plan, ahora que lo digo así, parece fantástico. Bueno, desde luego era una idea de dificultosa concreción. Mire, si la policía le respondía, está bien, te lo cambió por el cadáver de Boyle. Claro, negoció. Y se hizo más dificultosa esta idea porque Keanery, para afanarse del cadáver de Lincoln, contrató al hombre equivocado. Ah. Si es que hay algún hombre indicado para robar el cadáver de Lincoln. Era un tipo que era muy hablador. Ah. Y entonces, en una noche de copas y de mujeres, en un burdel, empezó a jactarse y a confesarle a la señorita que lo acompañaba sus intenciones de secuestrar el cadáver de Lincoln. Y chao. Imagínate, viste el tipo ahí. Bueno, sabés, no sabés lo que va a hacer papá la semana que hay. Y la dama, que era liviana de cascos, pero muy patriota, avisó a la policía. Sí, mucho. Y inmediatamente lo metieron en cana, el tipo. Entonces, se vino abajo la idea de Keanery y tuvo que esperar incluso unos años para que la gente se olvidara de este asunto. Mirá la paciencia que tenía el tipo. 70 años. En el siguiente intento, contrató a dos profesionales más serios. Se llamaban Tenet Molli y Jack Hughes. Y planearon dar el golpe la noche del 7 de noviembre de 1876. Esa noche, justamente, se iba a conocer el nombre del nuevo presidente de Estados Unidos. Un poco después de unas elecciones. Y los ladrones creían que podrían causar un buen revuelo y conseguir la atención de todos al cometer ese secuestro durante aquella jornada. Incluso pedir maguita. Claro. Bueno. Pero nuevamente, la información se filtró. Los rumores llegaron a oídos de Robert Lincoln, que era otro de los hijos de Abraham. Y este hijo advirtió al servicio secreto. Araca, que lo quieren secuestrar a mi viejo. No se contentan con asesinarlo, con una gran siete. No se puede dormir en paz en este país. Muy bien. No lo dejan tranquilo ni muerto. Entonces, algunos agentes secretos hicieron lo que hacen siempre las películas. Trataron de meterse en la banda. Qué bueno. E involucraron a un ladrón arrepentido, llamado Figgles, cuya especialidad era el robo de cadáveres. Pero él lo robaba para la facultad de medicina, no para la liberación inmediata de un falsificador. Por eso estaba arrepentido. Y además, sí, por eso estaba arrepentido. Decía, ¿cómo no se me ocurrió antes? Bueno, una vez incorporado al grupo de los Kinnery Figgles, mantuvo informadas a las autoridades. Están pensando esto, están tramando aquello. Y el día en que el grupo de Kinnery partió de Chicago a Springfield, los siguieron disimuladamente unos cuantos canas en el mismo tren. Los ladrones no se dieron cuenta de nada. Y los agentes se adelantaron a los chorros y ocuparon oscuros recovecos de la cripta donde estaba Lincoln, del mausoleo. O sea, todos, digo, porque una cripta suele estar oscura. Y los escondieron ahí atrás de este y aquel finado. Qué feo. Y al rato caen los chorros al cementerio, la cripta esa. Figgles, el traidor, en una pinta así como de Judas, caminaba, me imagino... Peter Lorre, Peter Lorre. Sí, algo como Peter Lorre. Debía darle a los agentes escondidos una señal sonora. No sé para qué, pero no importa. Así son los del servicio secreto. Si no hay una señal sonora del infiltrado en la banda, no detienen al secuestrador del cadáver de Lincoln. Pero resulta que este Figgles no encontraba oportunidad porque siempre lo estaban mirando y nunca lo dejaban solo para que pudiera tocar el pito. Bueno. Bueno, en una de esas, los verdaderos chorros, ¿no? Que estaban un poco incómodos en la cripta, entonces se alejaron un poco y por un momento Figgles quedó solo. Y entonces pegó el grito. O mejor dicho, tocó el silbato. Aparecieron los agentes del servicio secreto entre las tumbas a tiros y entonces los chorros verdaderos, Keener y Molly Hughes, cuando escucharon el pito salieron rajando. Claro. Salieron rajando. Algunos dicen que ellos creían, los ladrones, al ver a esos tipos que salían de atrás de las tumbas, creían que un ejército espectral los estaba persiguiendo para castigarlos por perturbar el descanso de los justos. Esto, uno puede conjeturarlo, porque parece que mientras rajaban pedían perdón a Dios, etcétera, etcétera. Es un poco enojoso solicitar perdón a Dios mientras uno corre y probablemente le... Disculpe, señor, la letra movida. Pero está bien, muchas veces... No, naturalmente. Igualmente, nunca los agarraron. Nunca los agarraron. Pero este intento obligó a mantener el cuerpo de Lincoln fuera de la cripta y en un lugar más seguro durante todos esos años. Quizá se hace lo que suele hacerse muchas veces, por ejemplo, con algunas estatuas y con algunos cadáveres... Ilustres. Ilustres. Estoy pensando en el que está pensando usted. Exactamente. Que para evitar que alguien atente contra ellos, bueno, ponen otro cadáver... Otro, no sé, no quiero ser macabro. El caso es que, al final de 1901, Abraham Lincoln fue colocado definitivamente en el mansoleo ya terminado y custodiado por toneladas de cemento para desalentar cualquier otro intento de robo. En cuanto al falsificador, Boyle, aquel por quien querían cambiar a Lincoln, no pudo salir de la cárcel. Ah, qué picardía. Bueno. Ahora le voy a pedir a usted que dedique esto, pero yo antes quiero decir dos o tres cosas curiosas. No, no, no es eso. No, estaba viendo el tango que venía ahora, que fue cambiado por no haber encontrado ese que trae. El caso es que... Usted sabe que Lincoln era del Partido Republicano. Es uno de los grandes padres fundadores del Ray Dalton. Claro, el que abolió la esclavitud en los Estados Unidos es del Partido Republicano. Y hay quien sospecha que la abolición de la esclavitud, Alejandro, no tuvo que ver con otra cosa que con el crecimiento industrial que necesitaban los Estados Unidos. Como lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos dicho muchas veces. Qué casualidad que justo cuando resultaba más barato pagarle un sueldo de hambre a un obrero que mantenía un esclavo, si viene a abolirse la esclavitud. En todo caso, Alejandro estaba pensando, viendo el tema que no vamos a pasar, que yo no sé por qué cada vez que hablamos de los Estados Unidos de América, a mí los que me caen simpáticos son los bandidos, digo. Y esto quizás tenga que ver con la dedicatoria posible. Pensaba en Boyle, pensaba en Kennedy, pensaba en los Simpsons, que son de alguna Springfield, que no está en Illinois, que son gente que me cae simpática, y que quizás todas estas personas que de algún modo conspiraron contra el status quo, contra el sistema, contra el orden establecido en los Estados Unidos, bien se merecen una dedicatoria, porque si hay algo que sí ha sido una falsa moneda, que es el tema que no vamos a escuchar, que no vamos a escuchar, ha sido la venta de la democracia por parte de una potencia que se ha dedicado a combatirla allí, en cualquier lugar donde ha surgido un grito de libertad. En contra de esa falsa moneda que es la democracia de los Estados Unidos, interviniendo en tantos de nuestros países, me parece bien cualquier delincuente que quiera destruirla. Señor, yo sumaré a su dedicatoria a las víctimas de esta gente, a todos los pueblos que han quedado en la vía, que es como quedó Boyle, es como Kennedy, es como quedaron los bandidos, y como quedaron tantos pueblos a donde en nombre de la libertad han llegado estos muchachos. Exactamente, sí señor. Así que escucharemos el tango en la vía, en la interpretación de don Edmundo Rivero. Adelante. Gracias. Gracias.